Te vi llorando en un Mustang, que eso a mí no me gusta Estaba escuchando a los gutan y me echaste las culpas Esta mierda no es justa, te vi llorando en un Mustang Con los tacones de punta, ella entre todas despunta Con la gorrita de Tupac, oye, explosiva como B.O. You're just a little loco, like what's in Acapulco I'm just riding the wave, baby, oh-oh You're just a little loco, emotions like a yo-yo But I love you that way, oh-oh-oh-oh There's something about a crazy lover Yo lo que quiero es vivir contigo al lado De viejitos con los ojos colorados Por culpa de los besos que tú me diste estoy enamorado Un paseíto relajado, contigo descapotao Y cantando reggaeton arrebatado Por mi madre que te quise a mi lado Imagina a dos boricuas con los ojos achinados Así quédame a tu lado y que pasen las horas Sin ninguna prisa y sin demora Playa, brisa, el mar y las olas Vamos a caer el sol mientras que tú me devoras De comerte tengo prisa Pero pa' enamorarnos vamos a darnos tiempo Más de rombo con esa sonrisa Baby, de ti tengo buenos presentimientos No quiero verte cuando no sé ni hablar Ni vas a venir a casa para hacernos daño Nero sigue buscando Yeah, yeah No quiero pensar que todo esto es normal No quiero que nos mintamos para hacernos daño Nero sigue buscando Fuiste un gran capitán En un barco que exploraba el ancho mar Un astronauta que se fue En un largo viaje espacial Un destacado y un bebé